Paterna Paterna abaratará el recibo del agua hasta un 30% en la cañada al asumir el servicio. Un nuevo servicio que desembocará en la tan ansiada reducción del recibo. Ampliación del Parque Natural del Turia a su paso por el municipio. Así lo manifestaron Podemos Paterna y Paterna sí puede, puesto que se trata de uno de los últimos pulmones forestales que sobrevive en la zona. Llega la festividad de Santa Cecilia y Paterna se prepara para la ocasión organizando una semana llena de actividades en homenaje a la patrona de la música. En la descripción encontraréis toda la información. Una operación contra la venta de droga en un bar de Paterna acaba con 17 detenidos y 6 registros domiciliarios. Atascos interminables, falta de aparcamiento y muchas más problemáticas. El próximo martes los vecinos de Valterna serán los protagonistas de una nueva edición de Paterna Habla. No te lo puedes perder.